El Partido Acción Nacional en voz de su dirigente rechazó nuevamente los mecanismos de presión que realizan alumnos de la Escuela Normal de Tiripetío. Nos parece que estamos presenciando una vez más una acción delictiva que a todas luces es injustificada y que por la manera en la que lo están anunciando más parece un acto de provocación a las autoridades estatales porque no hay ningún fundamento para que nuevamente retengan 14 unidades, nuevamente amenacen con volver a bloquear vías generales de comunicación y que esto nos preocupa, se convierta en el inicio de una nueva etapa de desestabilización política y social justamente promovida por grupos radicales en Michoacán. El daño causado al Estado por los estudiantes es grave, aseguró Miguel Ángel Chávez Zabalá. Solamente en unas horas en el inicio de esta nueva manifestación y en este nuevo secuestro de unidades en unas cuantas horas lograron afectar a más de 5 mil michoacanos que no pudieron transportarse ni a la costa michoacana ni al sur del Estado. Nuevamente ponen en riesgo la inversión privada de los transportistas al retener estas 14 unidades pero además distraen, habrá que decirlo con toda claridad, a las fuerzas de seguridad pública que en lugar de estar persiguiendo el delito o previniéndolo, hoy tienen que estar cuidando a los normalistas y cuidando justamente de que no sigan cometiendo más actos delictivos. Debido a las constantes afectaciones provocadas por los normalistas, el político se pronuncia por la aplicación de la ley. Sin miramientos, con el cuidado, con la mesura, con la prudencia, con los buenos oficios pero se tiene que aplicar la ley en Michoacán y nos parece que es indispensable que se pueda detener esta escalada de violencia que se puede presentar en Michoacán y el único instrumento que se tiene justamente es el de la aplicación de la ley. El segundo momento que nosotros estamos planteando en el que se deba de estar atendiendo el problema de los normalistas en Michoacán nos parece que es de fondo. Nosotros creemos que se debe de aprovechar justamente y debemos de exigirle al gobierno del Estado que garantice las condiciones para que se pueda realizar el censo de escuelas, maestros y alumnos que habrá de realizar el INEGI en los próximos días porque habrá de aportar información real, información actual verdaderamente de cómo estamos en materia educativa en Michoacán en lo que tiene que ver con matrícula, en lo que tiene que ver con centros educativos y en lo que tiene que ver con la planta de docentes. Estas normales aseguró se han convertido en escuelas delictivas. En escuelas de formación delictiva en muchos casos y por supuesto también hay que decirlo se han convertido en las fuerzas básicas de la sección 18 de la CENTE en Michoacán. Lamentablemente en el Estado hay profesores sin título y en su mayoría hay títulos sin profesores. Nos parece también que es fundamental y que es indispensable el que se corte de tajo ya el financiamiento público a los grupos radicales. Nos parece que no se pueden seguir alimentando a organizaciones ya sea de estudiantes o de maestros que con recursos públicos lastiman a la sociedad michoacana con carácter de permanente. En el caso de los normalistas el PAN se pronuncia porque se aplique la ley. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.